¿Qué palabras te enviaré? En esta bella canción, palabras de amor diré, nacida del corazón Quiero estrecharte en mis brazos morena, y de tus labios saborear la miel Sin tu querer moriría de pena, si tú me quieres pues ándale ven Vamos gozando esta vida que es corta, nos amaremos con loca pasión Que estemos juntos, esto es lo que importa, para entregarnos todo el corazón Música Quiero verte disfrutar, de la vida un gran placer Eres dulce para amar, eres una gran mujer Quiero estrecharte en mis brazos morena, y de tus labios saborear la miel Sin tu querer moriría de pena, si tú me quieres pues ándale ven Vamos gozando esta vida que es corta, nos amaremos con loca pasión Que estemos juntos, esto es lo que importa, para entregarnos todo el corazón Hay unos ojos que me fascinan, que sus recuerdos me hacen llorar Son como un dardo, son como un dardo, que me asesinan Por eso sufro, por eso lloro, sin descansar Son ojos negros, que nunca engañan, como lo dice aquella canción Mal no sé cómo, se dieron mañana, pa' traicionarme, pa' destrozarme, mi corazón Coquitos negros, como mi suerte Porque lo calman este sufrir, solo con verme, me dan la muerte Quiero que vengan, quiero que a pausas, me hagan morir Son ojos negros, que nunca engañan, como lo dice aquella canción Mal no sé cómo, se dieron mañana, pa' traicionarme, pa' destrozarme, mi corazón Mal no sé cómo, se dieron mañana, pa' destrozarme, mi corazón Y aseguras que ya no me quieres, sé muy bien que sin mí no habrá luz En tu mundo de falsos placeres, por lo pronto te digo hasta aquí Y de plano me sigo de frente, alejando por siempre de mí Tu maldita visión, tu maldita visión Tu maldita visión de mi mente Tu alres ser quien se acuerde de mí Tu alres ser la que sufra desprecio Porque todo en la vida es así Y el que llora un amor es un necio Música Aunque jures besando la cruz Y asegures que ya no me quieres Sé muy bien que sin mí no habrá luz En tu mundo de falsos placeres Por lo pronto te digo hasta aquí Y de plano me sigo de frente Alejando por siempre de mí Tu maldita visión de mi mente Tú has de ser quien se acuerde de mí Tú has de ser la que sufra desprecios Porque todo en la vida es así Que el que llora un amor es un necio Música 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 Música